El Congreso Internacional de Claxo que tienen esta propuesta, este relato alternativo, emancipatorio, con películas históricas, de cinematografía histórica y con películas actuales. Y la decisión de Claxo en ese momento fue poder llevar este ciclo a otras regiones del país, a la provincia de Buenos Aires y a algunos otros países de la región. Va a estar en todas las sedes de los que somos socios del CONUSUR, así que estamos contentísimos. Esto es desde hoy hasta fin de año casi, una por sedes en cada una de las seis sedes y contentísimos porque vamos a pasar buen cine. La realidad es que estábamos con Mora Recalde pensando, trabajando en otra película y una militante amiga de ella le mandó un mensaje diciendo ustedes tienen que filmar la película de la fuga de Cámpora de Río Gallegos en el 57. Las distintas vertientes ideológicas del peronismo en una misma jaula y eso me pareció muy interesante, más allá de todo el engranaje en particular de la fuga. Este es un ciclo interesante que abre la posibilidad de ver cines diversos y cines distintos que si no el público lamentablemente no puede acceder.